Decir que una institución cultural, en una ciudad que venía en decadencia, en baja, con muchísimos habitantes que se iban y hoy tiene millones de visitantes, es nuestra tarea comunicarla. En este caso nos vamos de la mano de pasaporte, nada menos que a Bilbao. ¿Y quién nos atrae? La ciudad. Una ciudad en constante renovación y Soto. ¿Y por qué Soto? Porque Jesús Rafael Soto, venezolano, que vivió en París, estructura en torno a la concepción que este artista defendía, una experiencia estética en términos de tiempos, intensidad. ¿Y por qué no meter al participante, a usted, al espectador, adentro de la obra? Es una oportunidad inusitada para reexaminar la trayectoria de una figura visionaria y va a transformar el arte de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a decir que tiene que ver con Jean Tengueri, con Iacov Agam, y nada menos que con Víctor Bazzarelli. Se los asocia igualmente en grupos experimentales de gran relevancia. ¡Gracias! ¡Gracias!